Estamos escuchando una melodía de fondo que nos lleva al Chiloé profundo. Patricia, ¿dónde te encuentras hoy? En realidad quedamos así como... ¿dónde será eso? Muy buenos días, ¿cómo estás? Hola Claudio, buenos días, buenos días a todos que nos están viendo a través de Castro Municipio TV este día lunes. Ya empezamos una nueva semana. Por Dios que se pasa rápido el fin de semana, ¿o no Claudio? Sí, por supuesto. Oye, estábamos ahí también mostrando parte de lo que aconteció el fin de semana, el día sábado. Enrique con Jorge ahí celebrando los 10 años del Club de Guasos Héctor Bahamonde, la actividad en la chacra. Y ya nos estamos concentrando hoy día acá, pues, en otro inicio de semana. Última semana de mayo. Hoy, de veras, última semana de mayo y ya estamos a mediados del año 2024, como pasa el tiempo. Pero bueno, nosotros... ¿Hasta cuándo? ¿Lunes queremos...? ¿Hasta cuándo qué? ¿Hasta cuándo el año para alguno? Bueno, para nuestra gente es un chiste interno, en realidad. Oye, Claudio, pero mira, no sé si lo estás viendo, pero hay detrás mío unos cuadros. Tú dices, ¿estás en un museo? Te preguntarás, no, no estoy en un museo. Estoy en la oficina de turismo de aquí, de la comuna de Castro, justo aquí en el corazón de la plaza de armas de Castro, donde hay siempre una sala de exposición para distintos oficios, artes, ¿no es cierto?, a nivel comunal y también provincial. Y el día de hoy, a las 10 de la mañana, o en realidad hace un ratito, ya se abrieron las puertas para esta muestra que se va a realizar durante toda la semana, durante toda esta semana, de nuestro, yo digo nuestro alapatúa, pero bueno, el patrimonio inmaterial que tenemos desde el año pasado, que es el tejido Kielwo y, bueno, los tejidos y sus tejedoras, que son el patrimonio, digamos, que tenemos aquí en Chiloé. Podemos estar viendo, ya vamos a conversar con las tejedoras que les tocó el turno de estar el día de hoy, porque, te lo acabo de decir, es durante toda la semana va a estar todo el día aquí y ellas se van a ir turnando para poder atender a todas las personas que quieran venir a conocer estas bellezas de tejido, la que está mostrando ahora Henry. Para que tú sepas, esa es una frazada antigua. ¿Puedes mostrar un poquito esa? Que me cuenten, ¿quieres ver la de las flores? Oye, sí, está realmente hermoso, Patricia, está eso. Me imagino que verla en directo, sí. Es un cuadro, pero es una de las frazadas, bueno, te cuento que aquí se pueden venir a comprar también cosas, excepto esos cuadros hermosos que están atrás porque son recuerdos de familias, de muchas, sí, son reliquias y recuerdos de muchas mujeres que hoy día tejen, son tejedoras de kelvo y que a lo mejor aprendieron de sus madres, de sus abuelas y a lo mejor de generaciones anteriores. Vamos a conversar con las señoras que están acá, acérquense, señora Rosa y con Trinidad, que les tocó entonces estar el día de hoy acá. Nos vamos a poner por acá, si me acompañan, eso, acá, para que ustedes mismas me cuenten. Primero, esta actividad está enmarcada en lo que es el Día del Patrimonio que se celebró este fin de semana, ¿no? ¿Cómo estás, Trinidad? Hola, buenos días. O Trini. Trini, mejor. Trini. Oye, Trini, bueno, cuéntame, ¿qué es lo que vemos acá? ¿Quiénes son las que están participando? Para que ya todas las personas se animen, quienes nos están viendo. Corta nada más, si estamos en vivo, es muy urgente, podemos... Es una tejedora. Una tejedora, ya. Cuéntanos, ¿quiénes están acá? ¿Son de la Comuna de Castro? ¿Son de otros lugares de Chiloé? Cuéntanos un poquito. Bueno, esta exposición se realizó por un grupo de artesanas que... Nos vamos a ver por... Ahí, ya. Ya casi tres años ha estado trabajando porque se reconozca este patrimonio y porque se visualice y se mantenga y no se pierda. Aquí hay tejidos de artesanas de ocho o nueve comunas de Chiloé. Es un esfuerzo para todas venir acá y traer sus cosas. Pero la idea es que todas esas mujeres que están trabajando tengan un lugar donde mostrar sus cosas y venderlas. También nos acompañan nuestras ancianas, que son las brazadas que tejieron las abuelas y las bisabuelas. En la idea de que no se pierda, también tenemos un lugar para intercambio de saberes. En quien quiera venir, puede venir y aprender algún punto. O cómo se teje. Yo creo que siempre todas tenemos como duditas y ahí se pueden resolver con la misma artesana. Ya, o a lo mejor alguien que no sepa nada y quiera venir a aprender. Señora Rosa, me acompaña ahí para ver esos cuadros maravillosos. Para que usted me cuente un poquito de la historia. Si quieres, Trini, ver también. Si quieres complementar alguna información. Mira, nos vamos a poner acá. Esta frazada, ¿desde qué año más o menos será? ¿De quién es esta frazada? ¿Cuánto año tendremos menos? Puede tener entre 70 y 40 años. 70 y 40 años. ¿Y de quién es? ¿La propiedad de quién es? Esa la tejió la abuela de Melisa Cayón. Ya, entonces un saludo. Melisa, le va a tocar otro día seguramente venir, ¿no? Señora Rosa, mire, miremos acá. A lo mejor la está viendo algún familiar suyo aprovechando. Ya. Esta técnica, bueno, antes las abuelas, las bisabuelas tejían para su propia familia, para la casa, estas frazadas que eran para abrigarse, ¿no es cierto? Sí. Y ahora se valora esto como casa. Es un arte en el fondo. Sí. Es un arte y se... Esto es a pelo. Un pelo que se va anudando con el tejido y se va formando eso, la flor. Ya, o sea, en el mismo tejido, no es que se borde por encima y después se haga alguna técnica. Es el mismo tejido. En el mismo tejido se hace el diseño y eso va bien evaluado a cada lugar que va la flor. Ya, y estas son pieceras que se tejen con diferentes puntos. Listo, liso, con rayas y este se llama dado. Este otro es... ¿Algún le dice el punto saco? Punto saco y de ahí eso es rayado. A este le pusieron cerrucho, la artesana que la trajo. ¿Como cerrucho? Al punto le dijo cerrucho. Ah, ella lo nombró como punto cerrucho. Claro, cada familia tiene su nombre a veces. Ah, mira que de repente van saliendo puntos y van inventando puntos. Oiga, y bueno, vemos aquí todos los colores, colores tierras, son todos además teñidos con... Menos este que tiene ahí un color un poquito más... Estos son todos colores naturales. Que son teñidos con... Estos son teñidos con anilina. Pero igual la misma tejedora lo tiñe con algo especial para que no se descolorice. Ya, por si uno lo quisiera lavar después de un tiempo. Sí, no tiene problema porque la misma persona que la teje, la tiñe. Oiga, ¿y qué ha sido para usted? Bueno, aquí tenemos este maravilloso que a mí me encanta, personalmente me encanta. Este, ¿cuántos años tendrá? ¿Saben más o menos? Este, de ochenta para arriba. Oye, sí, porque la trinidad debe saber harto porque además de ser tejedora, ella, tú, es historiadora y investigaste el tejido. ¿Cuánto me dijiste que tenía? Puede tener ochenta y más. Ochenta y más. Y me decías que este punto, que tampoco es bordado para la gente que entiende más de tejido, esto no es que se haya bordado encima, sino también es parte del tejido que algo. Me voy a poner acá para no tapar y poder conversar con ustedes. Y es un punto que es de Chiloé, que es súper característico de Chiloé, que no existe en otra. Yo todavía no lo encuentro en ninguna otra parte. En tu investigación, ¿no? Sí. Oye, y el tejido que algo, por lo que tú has investigado, es propio también de Chiloé. ¿Cómo nació, según lo que tú has podido humear ahí en los libros, en todo, y en los relatos también de las mismas señoras, me imagino, que se basa mucho en tu investigación? Sí. ¿Cómo nació este tejido acá? ¿Vino de Europa y las tejedoras se apropiaron acá? ¿Cómo surgió esto? De cómo se empieza a tejer, porque, perdón, el kelgo es un telar que es muy parecido al huitral, pero que se teje distinto. El huitral es el tejido mapuche. El huitral es el telar mapuche, claro. Ya. Entonces, no se sabe todavía por qué acá se hace horizontal, pero se hace. Ya. Después vienen estos puntos que se ven muy europeos y están relacionados con lo que llegó de Europa, con los españoles. Con sus materiales, con sus frazadas, para abrigar. Con lo que traen, claro, los tejidos que traen los españoles, acá, las artesanas que eran secas, los interpretan y generan puntos. Y de ahí surgen muchos puntos. Está este, que es el brocao, que le dicen huecho a veces. Está el tres tramas. Hay varios. Oye, pero la forma de tejer, que es el kelgo, digamos, es solamente acá. Y la forma, digamos, horizontal, porque me dices que el mapuche es vertical. Solamente se utiliza aquí en nuestro territorio. Sí, es característico de Chiloé. Oye, y bueno, recordar un poco a todas las personas que nos están viendo, Claudio, que desde el año 2023, desde noviembre estábamos ahí buscando la información. En noviembre fueron invitadas un grupo de tejedoras kelgo porque se declaró este tejido como patrimonio inmaterial de Chile. Y que el año pasado también, a principio del año pasado, hubo un reconocimiento a nivel comunal también a las tejedoras kelgo, ¿no? Sí. ¿Qué siente usted? Porque usted, por ejemplo, ¿con quién aprendió a tejer esto? Yo lo aprendí de Adriana Turemna, que nos hizo un curso, que nos hizo un curso. Y yo ya sabía, pero el problema es que yo no lo hacía porque mi mamá tejía y ella no nos permitía que se pongamos en el tejido. A ver si yo le pasaba y lo desarmaba del tejido. Ah, ¿era un poco estricta con su tejido? Sí. ¿Como que no dejaba que se metiera? No, no dejaba. Decía, tú no lo sabes hacer, lo va a hacer mal. Y yo a escondida y volvía a desarmar lo que hacía y así lo vi. Yo ya lo había visto como lo hacía mi mamá. Pero el problema es que no lo había practicado. Y con Adriana tuvimos un curso y ahí ya empecé a hacer todas las técnicas que ya había visto donde mi mamá. Claro, usted tenía en la memoria todo eso, ¿no? Y ahora lo puso en práctica. Sí, en práctica. ¿Y qué les parece ser parte de este patrimonio material de nuestro país y poder ya valorar este tejido, esta artesanía, este arte que tienen? Porque yo me imagino que las abuelas antiguas, las bisabuelas, hacían este tejido para poder tener frazadas en las camas porque no había acceso a comprar como ahora que uno compra en cualquier lado. Pero ahora es reconocido, es valorado, ¿no es cierto? No solo por las artesanas, sino que por toda la sociedad. Es importante porque nosotros en mi casa siempre estuvimos frazadas. Porque cambia la temperatura de la frazada de esta a la otra. Sí, no hay nada más calentito que eso. Y la lana que se hace de las ovejas, de ahí se saca, se hila y después se teje. O sea, las abuelas y las mamás hacían todo. Todo. Desde sacar la lana, lavarla, hilarlo, teñirlo muchas veces, ¿no? Con hierba y con colores, con tinta. Bueno, nosotros, disculpe, en una actividad que hubo hace unos meses atrás, veíamos cómo teñían con cebolla. Sí, con cebolla, con maqui, con maqui, con depe, todo eso se usaba. Oye, entonces, contentas, ¿no? Con el que van como creciendo. No, es que yo siempre me ha gustado el tejido, siempre. De que fui chica, empecé a los ocho años a tejer así a palillo y después seguí con el resto. Oiga, qué bonito. ¿Y cuál de los que están acá son sus tejidos? Porque recordamos, durante toda esta semana, a partir de hoy día, de aquí hasta el viernes, aquí mismo, en la oficina de turismo, van a estar las artesanas, que les van a poder contar a lo mejor esta misma historia y también van a poder vender sus productos, excepto estos cuadros que están acá, hermosos, que como decíamos, son reliquias familiares que tienen algunas de ellas. Y allá tengo una que es de allá de mi casa. Esa es suya. La de allá. La de colores. Ahí, Henry, va a mostrarla. Esa misma. 60 años. 60 años. ¿Y esa la tejió quién? ¿Su abuela, su mamá? Esa la tejió una tía mía, le dio a mi papá, y mi papá me lo regaló a mí cuando estudiaba. ¿Y esa la tiene guardadita en el clóset o la tiene mostrando? No, sí, la guardé y ahora le presenté acá a la Trini para que lo deje como recuerdo, porque yo soy la única mujer y para que no se pierda. Ya, como que el Trinidad es su investigador y que lo documente a través de fotografías, me imagino, ¿no? Sí, para que lo tenga de recuerdo y algún día tenga historia. Es parte de su historia, de su historia familiar. Sí. Oiga, qué bonito. Y Trini, con toda la investigación que tú has realizado, ¿vas a sacar algún trabajo, además de apoyarla y de ser parte también ahora de las tejedoras de Kervo, ¿vas a hacer algún libro donde se puedan ver fotografías de tejidos como estos que has ido encontrando? No me ha resultado el libro, pero tengo una página web donde voy subiendo toda la información que voy recopilando, porque la idea es que esto inspire, la idea, claro, la idea es que nos podamos inspirar con lo que se hizo, porque hay maravillas. Oye, ¿y cuál es tu página web? Oye, ¿y cuál es tu página web? Tuvimos hoy un pequeño inconveniente a esta hora, estamos en vivo y en directo desde la oficina de turismo de Castro, acá en el centro de la ciudad. Oye, la verdad que los tejidos están maravillosos, están geniales. Creo que estamos ahí en condiciones de regresar con Patricia. Bueno, Patricia, 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 vuelvo contigo. Cuéntanos más detalles respecto a lo que ya nos dan a conocer nuestras amigas hoy, pero trabajo espectacular. Qué cosa más hermosa y tradicional. Sí, es precioso. Yo no sé en qué parte te quedaste, pero estábamos hablando con Trinidad, que hizo una investigación de los tejidos. Tiene una página web donde está documentando un poco todo eso. Ya, ah, perfecto. No se cortó tanto entonces. Ya. Es decir, que salude, se cortó. Oye, no, bueno, y eso, y que mostramos, mostramos entonces la frazada, que para mí es un cuadro de la señora Rosa, que es parte de su historia familiar. Bueno, para que todos se animen a venir durante esta semana, a ver estas hermosuras, el que pueda poder comprarse una de ellas, que son pieceras, también hay otra actividad. Si me acompañan por ahí, para quien se atreva o quiera aprender a tejer, van a estar aquí las tejedoras enseñando gratuitamente, también todo muy generoso, ¿no es cierto?, de poder enseñarle a las personas que vengan a tejer. Puede que cualquiera que quiera aprender o ver cómo se teje y quiera aprender a hacer los puntos, puede venir a verlo. Ya, perfecto. Y atrás tenemos esa maravilla, ¿no? Porque estos son pequeñitos, como para llevarla así fácilmente de un lugar a otro. Pero este, ¿cuál es la característica? El verdadero tejido aquelgo. Es este. Se tiende en el piso y va con esto. Este se tira hacia allá y de ahí se hace este tejido, este que va acá. Este, con esto se teje. O sea, no es tan fácil, o sea, es bastante difícil y sobre todo considerar que hay muchos puntos. Me comentaba Claudio, la trinidad de la señora Rosa, que estos tejidos son de la señora Adriana Tureuna, que le ha enseñado a muchas de las tejedoras o les ha enseñado también a mejorar o aprender otro tipo de puntos. Y aquí también hay una muestra de los diversos puntos que tiene, ¿no? Sí, porque hay una señora que es de Kikabí, que igual una de las antiguas, antiguas, que se llama Rosa Ulloa Mancilla. Igual ella, la señora, teje así, frazadas de esas que se ve allá, de esas tejes. Ya. Y es muy antigua y esa es la que, más antigua que a mí. Oiga, la felicito. Y los diseños, todo lo sabía ella. Ese diseño todo lo hace ella. Sí, pues y aquí veíamos que hay distintos puntos, además de los diseños. Este que es más grueso, ¿no es cierto? Ese es como un rebeí, un derecho, ¿cómo se llama? Reversible. Por este lado es un punto y este otro lado es otro punto. Ya. Oiga, señora. Es muy reversible. Precioso todo, señora Rosa, pero bueno, nosotros quisimos mostrarle a través de las pantallas de Castro Municipio TV esta muestra que se está realizando durante esta semana, pero les aseguro que no es ni comparable venir en vivo aquí a ver estos trabajos y poder compartir también con las artesanas que se encuentran acá cuando usted venga y poder conocer de parte de sus propias voces la historia y la forma, entonces, cómo se teje el Kelwo, que es un, recordemos, es patrimonio. Es nuestro patrimonio, no solo de Chiloé, sino que a nivel nacional. Así que, Claudio, yo sé que tú estás con, a lo mejor esperando alguna entrevistada o no sé si habrá llegado, para que volvamos contigo a estudio. Gracias, Claudio. Y, por supuesto, esos trabajos se pueden tener hoy día, por supuesto, en el hogar. ¿Y para qué puede servir, por ejemplo, Patricia, me puedes dar algunos tips mientras pasamos a mostrar ese cuadro que realmente me encantó? O sea, no es un cuadro, es un telarro. Claudio pide a ver si podemos mostrar de nuevo esa frazada. Es una frazada, se creó originalmente con la idea de abrigar, que es un tema muy funcional, digamos. El inicio, como te decíamos, esto, las señoras que hacían el tejido de hace décadas atrás, de varias generaciones atrás, lo hacían con la función de abrigar, de vestir a las personas en los campos, ¿no? De poder entregarle frazadas a sus hijos. Ahí nos contaba la señora Rosa que una tía le regaló a su papá esa frazada. Pero ahora podemos apreciarlo como un arte y, bueno, además de ser decorativo el día de hoy, también cumple esa función, Claudio, de abrigar, de decorar. Ahora dime, en la mayoría de las casas, Chilota, hay por lo menos una piecera en un sofá o en una cama. Es muy propio nuestro. Sí, y también, Patricia... Así es, y bueno, ahí con esa imagen del que te gustó... Sí, Patricia, y lo otro, que eso también puede quedar como adorno perfecto en una pared, en un living, por ejemplo, en un dormitorio. Sí, claro, como un cuadro. Sí, absolutamente. Como un cuadro, perfectamente. Me contaban por acá que tú tienes algo similar también en tu living. Sí, claro, pero es más grande. Ah, es más grande. No, mi casa es chiquitita, no entraría ese. Sí, podría ser uno más chiquitito, pero no, no. Me gustaría tener un cuadro de este tipo, pero tendría que ser más chiquitito. Hasta qué hora... No alcanza la pared para tan grande. Claro, ¿hasta qué hora están ahí disponibles? Oye, están hasta que cierra la oficina de turismo. Tenemos el horario donde se encuentra, empieza a las 10 aproximadamente todos los días y cierran, o sea, va a estar la exposición durante todo el día. ¿Y a qué hora cierran la oficina? Se abran a las 9 y media y se cierran a las 17 y 30. Ya, va a ser de aproximadamente 9 y media a 10 de la mañana hasta las 5 y media, excepto el viernes que se cierra un poquito antes la oficina a las 4 de la tarde. Así que tienen hartos días para venir, venir a ver estos tejidos y además si puede, como decía, venir a comprar una de estas bellezas que están aquí exponiendo, artesanas de toda la provincia de Chiloé, no solamente de Castro. Perfecto, Patricia. Muchas gracias por ese contacto en vivo y en directo a esta hora desde el centro de Castro, específicamente en la oficina de turismo. Sí, por supuesto. Y mis felicitaciones para quienes han sido artífices también de este trabajo, de esta maravilla y también de cuántas historias, porque esto viene desde las abuelas, que enseñaron justamente el tejido, el trabajo. Y eso representa mucho, por cierto. Así que Patricia, ¿estamos en contacto? Un ratito más. Bueno, ahí estamos, te voy a estar contando otras novedades aquí en la comuna. Así que yo me despido por ahora y ya hablamos en un ratito más. Muy bien, excelente trabajo, Patricia. Muchas gracias desde la oficina de turismo. Muy imperdible para que usted pueda ir durante la jornada hasta las 17.30 horas, mejor dicho, en la Plaza de Armas. Y ahí va a poder apreciar y comprar por lo demás. No solamente que esto sea una exposición o poder mostrar a través de las pantallas de nuestro matinal, sino que también puedan adquirir el trabajo, que lo hacen con mucho cariño. Y la verdad que los diseños nos sorprenden cada vez más.